El proceso de arrancar la licitación de la plataforma, de la nueva plataforma, es un compromiso. No vamos a dejar de cumplir lo que se dijo al principio, pues fue un fracaso por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte que tomó este asunto, lo volvió un acto de corrupción, pero vamos a corregir, lo estamos haciendo.